En materia de infraestructura energética, será clave para el desarrollo de la provincia y el interconectado de energía eléctrica, la zona corucirana. Que luego de varias gestiones, varias gestiones de años, logramos incluir el presupuesto nacional 2021. Es una obra que esperada hace muchos años que cambiará la vida a miles de chubutenses. Así, Teca, Guadalbador Costa, Río Pico, San Martín, Atilio Millones, Aldea Pelé, Facundo, Río Senguer, Río Mayo, Aldea Beleiro, Ricardo Rojas y Lago Blanco, dejarán de depender del uso de la generación aislada. Y para asistir a esta demanda, durante el año 2020, se adquirieron e instalaron siete nuevos motores generadores de energía en comunas del interior provincial. Sabemos que una vez conectada esta obra, habremos dado un gran salto hacia el desarrollo de nuestras comunas, a la integración territorial y a la genuina inclusión y creación de mejores condiciones de vida y crecimiento para toda la provincia.